Hola a todos, yo soy Luciano, él es Juan y esto es Kicks and Friends. Hoy tenemos una nueva sección que estamos muy emocionados por empezar. Tenemos al señor Pedrito BM. BBM acá, representando por primera vez en el canal, emocionado. Guacho hace bocha que quiere hacer esto, ¿eh? Literal, o sea, creo que estoy más emocionado que ustedes, literal, posta, boludo. Básicamente la nueva sección se trata de compras con, en este caso, de compras con Pedrito. Vamos a estar viendo un poco el local acá de Chelsea, qué le gusta, qué no, qué se puede llevar. Vamos a estar hablando pavadas como hacemos siempre también. Pelatudeces, relleno. No se lo pierdan, quédense hasta el final. Vamos a empezar primero con esta pared de Nike. Vamos a hablar un poco de este estilo. ¿Qué opinás del estilo de las Dad Shoes? Esto era lo que usaba mi viejo en el 2000, que parece para jugar al tenis, ¿viste? Pero que ahora yo lo veo y digo, pa, ¿cómo en esa época desperdicié el gusto por esto? Porque son épicas, boludo, me gustan. Más que nada también ese palo también ahí abajo. Estas son las innovadas. Claro, esta es la reedición. Claro, me gustan mucho, boludo. Todas las líneas, así medio como gruesas, por un lado, es medio rústico y por otro lado más fino, ¿no, amigo? Me gustan, me gustan, boludo. Una vez estaba al pedo y dije, voy a hacer un video pintándolas con unas fibras y subastarlas en eBay. Y me las compraron a 90 mil dólares. Igual no se vendieron. eBay me canceló la subasta porque pensaron que era un timo. Una polémica te queremos preguntar. ¿Qué opinás de las Shots? Resortes no. No, no, no. No puedo evitar ver esto y decir, huesiturros, boludo. Es que sí. Te juro, no puedo evitarlo. Y por lo que muchos juegan estas zapatillas. Para mí son épicas. No sé si me las pondría. Están muy buenas. Sí, no, no, no. Yo a estas no me las pongo. No. Estas me re gustan. Es más, yo tenía unas y andando en Skate se me hicieron. La gran mayoría de zapas, boludo, que tengo así deportivas las uso para andar en Skate, boludo. Pate que usen las Yeezy para andar en Skate, boludo. Pero estas sí me gustan. En el negro no. Hay una que era medio beige claro. Estaban buenísimas con blanco. Esas me re gustaban. Del negro no soy muy fan, pero si fueran unas armas, sí. Estas negras ya son otras palabras. Sí, eso sí me gusta. Me gusta mucho. Estas se las estuviste viendo. Estas son las Night Shower. Me voy a llevar estas. ¿Ya estás decidido? Este color, de hecho. Estuve al tanto de ver estas. Me gusta que tenga reflex ahí atrás, por todos lados. Pero dije, esta no sé, me gusta más. Me queda más diferente. Esta como que la puedes combinar con cualquier cosa. Esta si las combinás es épico. Y sí, esta sí me la voy a llevar. Estas son las Night Shower. Que bueno, si no las conocen, hubo una campaña gigante de Adidas. Tuvo Maluma. Acá estuvo Seven Games. Pero sí, están épicas, la verdad. Y son muy cómodas. Ahora me las quiero probar también, si hay mi número. Acá tenemos clásicos como la Superstar. Yo las odio. Las detesto. A mí realmente no. Yo una vez tuve unas que eran de básquet con esta punta. Y era como que no. ¿Estas las tenés? Estas las tengo. Y también las hice mierda. Andando en las que como voy a andar esto. Es que la red de esta es... El tema es que estaba grabando un video y me dijeron tirate un flip. Un flip. Chao, la T de esta cortada toda ahí. No, no, no. Chao. Después tenés zapas más tipo The Shoes, Chunkies. Estas más comunes. Más tiernas que las ven en cualquier lado. Para tirar a este estilo prefiero las Monarch. Claro, tal cual. Tal cual. Y bueno, estas yo tenía unas que eran todas negras. De hecho, con esa fuiste al video que tiene el... ¿Cómo se llamaban estas? Profer. Las Profer. Estaban buenas. Son cómodas. Sí, sí, sí. Bueno, acá tenés unas zapas que también conociste. Sí, ustedes me dieron aquellas. Las Flamingo. Estas son re lindas. Estas las sigo usando. Estas las uso. Y se me manchó una vez y me bañé con las zapas. Onda. Le pasé un jabón blanco. Literal. Así neutro. Salió todo re bien. Un Ziff le daba. Y quedó re bien, boludo. Y estas sí me gustan. Es más, yo tenía una de estas. Estas. Verdes. Estas tenía. Pero era un poquito más oscura. Y sí, estas me encantan. Es un clásico. La Newala me re gusta. Para preguntarte, vos que ahora estás bastante metiéndote con el tema de la ropa, ¿hace cuánto que vos decís, esto me gustan? Ver bocha de pilcha, me encantan las zapas. Hace bocha, yo creo que desde que salió Instagram, que la gente empezó a mostrar más cómo se vestía, más como más la libertad de expresión. Y vi lo que la gente hacía con la ropa o no más la ropa en sí. Dije, pa, me gusta. Y bueno, cuando salió el tema de los trappers, yankees y demás. ¿Qué pensás de, se necesita plata para lo que es el outfit? No. Yo estoy de acuerdo. Bueno, este jean es un jean que me compré en una de estas ferias, viste, tranquis de Córdoba. Lo rasgué acá yo, le puse una cadenita yo acá, un cintito de la marca mía, aprovechado, viste. Pero son detallitos que después acá lo tenía empezado a parchar atrás. Con mi novia somos mucho de ir a ferias vintage. Ella tiene una amiga que taquetas de cuero las customiza todas y se las da, mire, así. ¿Con qué palo te sentís más identificado? Así más lo deportivo, vintage, ponele, o más como elegante, ahí medio cosas. Yo creo que es por épocas. Claro. Yo creo que es, por ahí te pinta una y decís, bueno, para esto sí, la verdad, necesito un poco más de plata. Y decís, bueno, me la juego, mezclar. Yo pasé de lo deportivo más a lo vintage. Y después dije, voy, es una mezcla y vas formando como tu propio estilo. Y si yo me tuviera que definir con algo, no sabría decirte. Yo vengo así y mañana te vengo con un pantalón a cuadros, ¿me entiendes? Y unos por cegos, ¿me entiendes? O sea, nada a creer. Bueno, acá tenemos otra marca que está pisando bastante fuerte, acá en el país, sobre todo. Ustedes hicieron una campaña grande. Youtubers y traperos. Claro que te vio por donde viene la mano. Claro, te vieron todo. Dijeron, estos son el futuro de la influencia de los pibes, está pum, a estos, apuntamos. Aparte de que está trayendo todo. Todo lo que sale afuera está llegando acá. Lo que yo recién le decía a los chicos que, por ejemplo, esta la tienen amigos míos y que es flipado mal porque dije, bah, está buenero. De las Puma, todas estas zapas que son las clásicas, son como las originales. Sí, las otras zapas. Tampoco nunca me gustaron, boludo. Este está buenazo. Este me cabe. Es como bien retro. Tres líneas, rojo, blanco, se puso muy de moda. En todos lados. Lo que a mí no me gusta, está truchando mucho. El box logo de Supreme básico. Sí, el box logo de Supreme que parece la camiseta de Boca. Sí, sí, sí. Me gusta esto de ver algo diferente de fila. Y ahí hay otra marca que la está rompiendo. Bueno, esto es lo que apenas, este es lo que también lo quiero llevar, boludo. Ojalá es mi talle. Este me llamó la atención. Sabes que ese lo vi y lo quería. Uh, el logo ese, boludo. Este me llamó la atención pero no me gusta el material. Es como una terciope, no, algo así. O sea, algo así. Últimamente Kappa está pegándola. Este me encanta, boludo. Todo desgastado, está buenísimo. Sí, 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 va, también. No, 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 no. Bueno, sabemos que te gusta el skate, así que decidimos venir a Exit. Me hace recordar mi infancia, boludo. Vamos a arrancar por ahí, Nike S&B. Che, esto es muy raro, ¿no? Es como un borcego hecho de Air Max, boludo. Y vos la pruebo yo, eh. Yo la bongo. ¿Sabes que lo que no me convence es esto, boludo? El visible. Sí, vos se lo sacaría. Sí, el que esté visible es más peligroso. Es deportivo sport esto. Estas son clave. Esas son clave. Estas están lindas también. Yo te veo con estas, ahora. Esas me re gustan, boludo. Vale, vale. Oji, Quick Silver. Quick Silver cuando te da ver el skate, boludo. Sí, sí, re se esperaba. Y acá tenemos esto que estábamos viendo recién. Esta nueva línea que sacó Adidas. Y viene ahí que no le pusieron capucha. Yo no me gustan los usos con capucha, boludo. Antes era re fan, ahora no. Pero este, bueno, esto está ido. Este es algo aparte. Si no lo pueden ver, tiene un material acá muy raro. Es increíble. Es una colaboración. Es una colaboración con mi frazada. Es una colaboración con mi abuela Mirta. Una pregunta porque yo lo vi y no lo notaron. Y no preguntamos ni hablamos de accesorios. ¿Qué opinas de bolsito, riñonera? Me copan, me copan. No traje ninguna porque las dejé en un muestrario para hacer una cosita con mi marca. Pero tengo de todo. Tengo desde un chest bag fuerte. Sí, hoy en día se está rusando aparte. En un principio era, ¿cómo usar riñonera? Que tenés 70 años. Ahora es como el que no tiene una, no sabe lo que es. Como las croc ponés en una mierda hasta que las usé. Y decís, papá, para andar en casa son épicas. Vamos a continuar con un soltor. Una marca que está muy de moda a mí. La verdad siempre me gustó y la amo. Pero bueno, entiendo que esta zapa... ¿Qué opinas de las Vans Old School? Algo que charlo con mis amigos siempre que pueden usar esto. Que las Vans se ponen de moda cada 3 años y duran 3 años. Voy a interrumpir. Estamos parados al revés. Las Vans, desde que salieron, las rompieron. Bueno, en un principio venía como que en la historia de las Vans fue todo un viaje y di vuelta. Pero las Vans es un trayecto de 3 años. Después se deja de usar 3 años. Vuelven. Vuelven, 3 años, taca, taca, taca. Y es lo gracioso que siempre vivo de diseño. Ok, antes de volver a otro local, queda elegir la zapa que dije me la iba a llevar. Me va a llevar estas. ¿Esto qué esto es? Bueno, me voy a llevar en 42 esta. Acá tenemos un 9,5. ¿De una? Encima ahora andan con las panchitas estas para tener el skate que me sacan la jizzi. ¿Dónde están la jizzi? Bueno, ahora ya volviendo a Chen. Y acá también habías visto un par de zapas, ¿no? Que te había llamado la atención. Esas. Nos quedó re fichadas. Esto resalta mucho. Es como para darle el toque, ¿no? Es clave. Me encanta el color de la suela también. Mal, todo crema, así medio transparente. Está bueno. Vamos con esa también. Vamos con esa. La fue. Arotadas estas. Bueno, ya metiste las USB, las Night Sugar. Ahora, pilcha. La negra. Me iba a llevar esta, pero dije, me comienza más la negra porque es como más casual. Es más de... La voy a meter con cualquier cosa. Aparte como que este color la veo para una campe de jean. Bien campe de jean. Bien, bien campe de jean. Exactamente. Este es el. ¿Me lo pongo ahora? ¿Te pones? Ya fue. Ahí. Pum, con cappuccito y todo. Si no le diste like al video todavía, dale like ahora. Es el momento para mí. Dique. Es que sí, o sea. Pero no me lo puedo poner ahora igual. No me lo pongo frente a la cama. Pero va. Este sí. Este sí me lo pongo yo. Y... Tanteando por acá, me encontré con... Dije, esta. Yo no la había visto. Primero que nada, porque me gustan los colores del Fluor Suifan. Mirá, fíjate, son los mismos colores que te encuentran los mismos. Y me llamó la atención de ahí tiene puesto el Night. Reabajo a la derecha, boludo. No me lo pongo. 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 Bueno, ahora sí, como verán, ya pasamos por la caja, está llevando un montón de cosas, ya las vieron. Antes que nada, agradecerle a Chelsea por el lugar, estamos en el Chelsea de Banfield, en el momento del lomo, que tienen acá la dirección. Estoy re contento, a Pedrito, me llevo loco, a casa. Ah, bueno, el set me lo llevo usando, me encantó como me quedó, literal, y dije ya fue, me lo llevo puesta. Igual antes de terminar el video, quiero decir que me sentí muy raro sabiendo que tengo alguien más alto que yo. Si lo van a dejar en los comentarios, déjenlo ahora. Nunca vi a alguien más alto que Pedrito. O sea, es normal tener a alguien más o menos de mi altura, un poquitito más alto, pero alguien tan alto. Y bueno, esperamos que les haya gustado esta nueva sección. Dejen en la caja de comentarios a quién les gustaría que invitemos, a quién les gustaría que llevemos de compras. No se olviden de darle like al video, de activar la campanita, de suscribirse al canal y de todas esas cosas que siempre decimos. Comenten no solo youtubers, pueden ser artistas, lo que sea, ¿no? Exacto, lo que quieran, políticos, cualquier cosa. Embajadores, cualquier cosa. Gracias gente por haber seguido todo el video, nos estamos viendo la próxima. Bueno, vamos a facturar entonces, vos ponés la tarjeta o quién ponés la tarjeta. Hay un descuentito de última, pueden pagar con las tarjetas que tenés acá. Quiero ver Chelsea. Quiero ver Chelsea. Dale, dale. ¡No! ¡Celsificado! Ya somos parte. Parte de Chelsea, voy a hecho.